Música Anteriormente nosotros nos dedicábamos, o sea, nos dedicábamos en nuestras casas, pero ahora con lo que ha pasado a la pista, nos dedicamos al negocio y nos está yendo muy bien en el negocio. Por lo menos para nosotros como mujeres podemos llevar si quiera un son para apoyar a nuestros esposos, para nuestros hijos. Música 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 Gobierno del Perú, el Perú primero. Música Música Música